¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase de la semana. Vamos a comenzar. Hoy es el jueves de febrero de 2021. Hoy vamos a hablar de las rimas en un poema. Esta es la actividad número 2 del mes de febrero. Rimes en un poema. La clase pasada nosotros vimos part of a poem, las partes de un poema. Y hoy vamos a ver rhymes in a poem, las rimas en un poema. Ok, vamos a leer. Five little monkeys. Five little monkeys jumping on the bed. One fell up and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said. No more monkeys jumping on the bed. Four little monkeys jumping on the bed. One fell up and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said. No more monkeys jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. One fell up and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said. Mama called the doctor and the doctor said. No more monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell up and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said. No more monkeys jumping on the bed. One little monkey jumped on the bed. He fell up and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said. Put those monkeys right to bed. Los monitos estaban saltando en la cama y uno a uno se fue pegando y se fue bajando de la cama. Y el doctor decía que no estuvieran en la cama. Ahora veamos esta imagen y vamos a responder las siguientes preguntas. Where are the little monkeys? Where are the little monkeys? ¿Dónde están los pequeños monitos? ¿Dónde están? With the doctor. Con el doctor. ¿Cuántos monitos hay? Vamos a contarlos. One, two, three. Three monkeys. Who will check them? Who will check them? ¿Quién los va a checar? The doctor. El doctor. Is mama with the little monkeys? Is mama with the little monkeys? ¿Están sus mamás ahí con ellos? No. What time is it? What time is it? ¿Qué horas son? Las ocho, ¿verdad? Ahora vamos a las actividades. Instructions. Look at the picture. Circle the correct answer. Observa la imagen y encerra la respuesta correcta. Vamos nosotros a encerrar la respuesta correcta de acuerdo a estas preguntas, observando la imagen como lo hicimos anteriormente en el ejercicio. Encierra las palabras que rimen. Por ejemplo, la primera dice, Doctor rhymes with queen color tractor. Pues rima con tractor y lo vamos a encerrar. La entrega de la actividad número 2 del mes de febrero será el día jueves 11 de febrero. Recuerden poner su nombre y primer apellido. Si no les es posible imprimir el cuadernillo, lo pueden realizar en el cuaderno. Bye chicos, nos vemos en la próxima clase.